Con las repinas, se le abrió y luego se le abrió la tienda, como aquí. Aquí, 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 aquí. Papi, 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 escúchame, escúchame. Es que, es que un paparito le dijo a mi hijo y bueno me dió un lunas cajitas y y luego lo quiere comer. Y luego, ¿por qué de él no quiere comer? ¿Por qué? Después que un paparito le salió ya de aquí. Oye, oye, ¿qué es esto? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. 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 Oye. Oye, oye. 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 Todo así, me gusta. Mi mamá me gusta. Este es de la mitad de la boca. Este es de la mitad de la boca. Pero más porque... Sí, eso sí. También la silla. Este es de la mitad de la boca. Pero aquí es de la mitad de la boca. ¿Ya ves? Sí. Sí, es tarta. Pero... De mí fue... Sí, es tarta. ¿Y le gusta mucho? Sí, es tarta. Sí, es tarta. Muy bonito, no sé de alguien que me gustara. Sí, es tarta. 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 Sí. Sí. Gracias.